Voy a intentar quedar por aquí, quedan 10 segundos Es que es muy malo, tío Es que es muy malo este tío Es que es muy malo, bro O sea, mira la parada que me hago Es que no puedo más, no puedo más Dizzy Rockedick, te voy a raguear Eres un puto inútil, bro Eres un puto inútil, tío ¿Por qué primera partida que me juego Y me toca semejante puto malo, tío? Me toca cada maldito, tío Literalmente efecto de sonido ¿Cómo se van los dos, tú? Madre, qué fake, tú Vaya follada Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando Al haber llegado a los 30.000 suscriptores Antes de enero es algo que agradezco muchísimo Aún así os vengo a recordar que os podéis seguir suscribiendo Que es totalmente gratis Y activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 35.000 suscriptores Antes de que termine el mes de febrero Ya que si os gusta mi contenido Y queréis seguir disfrutándolo Pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que sigue habiendo un 58% de la gente Que no está suscrita y ve mis vídeos Así que como he dicho agradecería mucho si os suscribís Y poquito más que añadir Disfrutad del vídeo Chicos, nuevo vídeo de YouTube Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de ganando con... Ganando con todos los coches en Super Sonic Legend Y habéis elegido el... Habéis elegido el BMW Coche bastante interesante De un DVC Sorprendentemente lo tengo No sabía por qué Pero bueno, es el comentario con más likes Yo obedezco Y vamos a por las partidas Inciso súper rápido Como veis la Hitbox Hitbox Dominus Tiene un poquito de Hitbox Fantasma No mucho, la verdad Bastante concordo con el coche Un poquito por delante Y un poquito por detrás Y concuerda las ruedas prácticamente al 100% Así que bueno Y es mejor que el Fórmula 1 Así que vamos a ver las partidas Segunda partida Primera Que veréis vosotros seguramente La primera Ha sido una puta tragedia Porque me ha tocado Bueno, no sé si habréis visto un sneak peek Pero vamos La primera ha sido Pero vamos Me ha tocado un malito de manual Que ya vengo tilteado Es la primera partida que estáis viendo vosotros Y ya vengo tilteado Ya vengo tilteado Bueno, quizás No sé si la veréis Pero bueno Empezamos con un Spanish Pero bueno A ver si me acuerdo De todo lo que dije De la partida anterior Porque claro Yo digo Primera del día tal Me ha tocado un tío Que tampoco parece malo Pues sí Me ha tocado un tío Que era un puto malito Lo que hay Hay cosas que pasan en la vida Hay que saber superarlo Y ahí estamos Pero Meto Meto de arquero Me cago en mi puta madre A ver, qué decir Qué decir Importante Bueno, Hitbox Dominus Como habéis visto No tiene mucha Hitbox Fantasma Mejor que el Formula 1 ya es Eso seguro No se siente del todo mal Menos mal Porque a mí no me ha girado el coche ahí No se siente del todo mal Como tal Me recuerda un poco Espérate Al Dodge Charger No sé por qué Pero Tiene como una sensación De que es Más ancho Por así decirlo No sé si lo puedo De un Duki, bro La verdad Es que te han follado Él no puede hacer un challenge O sea, a mí me han follado Pero él no puede hacer un challenge Que le hagan un fake Eso No sé si lo acordáis Pero lo expliqué a Nene Y Nene ahora lo está aplicando Cuando tú haces un challenge Tienes que forzarle de alguna forma O bumpearle O que le queda mal el balón Si te comas un fake Yo estoy O sea, y luego después es gol Es culpa del primero Pero bueno Que igualmente yo podría haber hecho algo mejor Eso seguro Vale, qué decir más Seguidme en TikTok Chavales, estoy subiendo Uno o dos TikToks al día Eso va a ser gol Eso va a ser gol ¿Yo he ido al kickoff? ¿Qué coño he hecho? Claro Es que yo he ido al kickoff ¿O no? Ahora no me acuerdo Quiero ir al kickoff Ah, vale Subo Estoy subiendo uno o dos TikToks al día Agradecería si me seguís Tenéis el TikTok abajo El principal Hemos llevado 20 seguidores ahora Y hay muchas cosas Que es contenido exclusivo de TikTok Sí que es verdad que ahora Los últimos sí que Quizá ya los habréis visto Pero hay muchísimos Que solo es de TikTok Porque son partidas Que quizás Oye, vaya parada Me acaban de hacer Está bicho Hay por ejemplo Contenido que yo me grabo con Nene Y Nene lo sube Y yo Nene me dice Sube todo da igual de YouTube No sé qué A mí me sale mal Que Nene grabe tanto conmigo Y cuando grabe Cuando grabamos Para su canal Yo también lo suba Entonces Por ejemplo A mi YouTube No voy a subir Pero Quizá en TikTok Si lo voy a subir Un torneo Super Sonic Que grabamos en En Norteamérica Por ejemplo Pues quizás si lo subo Por ponerte un ejemplo Voy a dejar esto a mi compañero Y también deciros Que Estoy activando mi Instagram Quiero activarlo mucho La verdad Menos mal Lo iba a rar La verdad Y bueno Si me podéis seguir Es Mark Para baja Post 9 Tendréis una imagen Ahora en pantalla Bueno Mark Es mi nombre real Por si no sabíais Y voy a empezar A subir cositas ahí Porque Es otra red social Que quiero activar Y pues veréis Un poco más De mi vida personal Por así dirlo Vaya puta mierda A ver También te digo Estoy explicando todo esto Voy perdiendo Tiene reset Ah paro Pues no tengo boost bro Hago 50 y me voy Aguanta Mientras cojo boost Hostias Me me ha comido A ver Vamos a aguantar Oye tío Deja de tocar Los putos padrones Bro Que estoy yo ahí A ver Píjate a la izquierda Voy a llevar él Voy yo No me peta Vale Tengo 0 Pero Me aparece ¿Sabes? ¿Eh? A ver Se lo ha dejado Bastante bien Venga va Oye Pero este tío Tiene 2300 casi Y es bien de mayo Pero a mí ¿Qué pasa hoy? Me mata tú Vale Es 1x1 2300 puntos Por algo No puedo ir ahí Si me lleva a tirar ahí Es prácticamente gold Que mejor aguanto Voy a heririo Lo voy a forzar Ahí está Y ahora va a tener fácil Mi compañero Un buen 50 Un buen 50 Un bumpeo Y el gold Ni uno ni el otro No ha bumpeado No ha hecho un 50 Y no ha hecho nada Solo tenía que hacer Una misión Para que yo marcase ¿Lo follan? A ver Me queda atrás suyo Ha metido pepo Vamos a aguantar Está He dado que bien O sea Quería pasar a la izquierda Y le ha dado fatal La verdad Esa es culpa mía No robo boost O sea Yo me noto horrores De que podría hacer cosas mejor Pero Voy a decir Casi Casi ninguno Termina en gold Pero bueno Me queda atrás Del hunter este Me va a matar No sabía Es 1v1 bro Need boost Pues no es mi culpa bro Pero bueno he llegado Pensaba que me voy a ir a matar La verdad Esto no me aparece a mí Me los acabo de follar De una forma Si ponme un ice one Porque me tiene que comer Me un huevo Después de ese gol O sea He hecho el 50 No he usado el salto Y después de hacer el 50 He usado el flick Y se lo ha tirado por encima O sea Folladón Folladón de manual Vamos Joder tú Otra vez tío Me sacan no sé cuántos puntos Y te estoy carrileando No me mola esto No me pueden carrilear a mí tío Me ha pillado el boost Pero al menos dentro Eso está bien Quizás que vengo ya tilteado Del partido anterior Que el partido anterior Ha sido doloroso Eso lo acabo de liar Bueno no llevo yo ¡Hijo de mío! ¡Hijo de mío! ¡Han throweado! ¿Qué ha pasado? Yo me he cagado encima tú O sea no sé Han ido los dos Pensaba que iba a dar El que estaba volando Y iba a dar el que caía Y me han dejado open No sé Me sirve la verdad No me voy a quejar Me ha puesto night ban Y no me ha puesto thanks La verdad Me siento ahora un poco mal Pero bueno Spanish otra vez Bueno Spanish Estáis esperando Necesito un poco de ayuda No tengo boost La dejo Es que el BMW Lo he comentado antes Parece mucho más ancho Que un Dominus No sé cómo lo veis Bueno más alto Por así decirlo Aunque no lo es Pero visualmente al menos A ver La vuelvo a parar Oye me voy a hacer Casi mil puntos Para carrilear esto El que no está jugando Soy yo Y este tío tiene 2300 A ver Tiradlo al suelo Y hemos ganado Y así ya no tengo que explicar 40 veces lo mismo Me he cagado Me he cagado Primera partida Por fin Ya te he dicho casi todo Que tenía que decir Ahora A disfrutar del gameplay Chavales Cuarta partida Segunda que veréis vosotros Vengo de una lobby De que me ha tocado un tío Que podría ser perfectamente Nene creative Porque me ha tocado un tío 1700 en Norteamérica Que casi gano También te digo Pero de verdad Pobrecito No sé si veréis algo Ahí de la intro Pero por ejemplo Ha habido una Que tenía el balón Totalmente gratis Y se ha metido En nuestra portería No sé qué hacer Mira que jodienda En mi equipo Pues me han quitado Siete puntos Creo O sea Llego a ganar Y me hincho Por la cara La verdad Es como si Tú siendo gran champion Te toca un diamante De repente Para que veáis el nivel De diferencia Bueno un diamante Incluso menos Perfecto Literalmente Efecto de sonido Como se van los dos Madre que fake Vaya follada Que barbaridad Nice one Great pass Bien Tremenda humillación Vamos Vamos Así sí Así sí Hostias El karma Va a tocar otra Es verdad He llegado Compañero 1v1 Eu confío Eu confío Eu confío Mira ahí Además de raguear Otro Vámonos Ahí raguearos Raguearos Que así tengo una partida Rapidita Raguearos Vale ¿Confíais en mí chavales? No confiéis Tío Me cago en la puta Tío Hostias Que calentada Mi compañero No puedo Deber eso Bro Es imposible Deber eso Pero como te ganan El 50 de esta manera Bro Bueno no ha sido 50 Es que se lo ha regalado Tú No pone my bad Ni nada Bueno Chico A mí me gusta poner my bad ¿No? Buen challenge Pío el de medio Voy a aguantar Sé que mi compañero Está volviendo Entonces si me tiro De primeras Pues no va a estar él Ahora sí ¿Ves? Y ahora está mi compañero Con boost Hay que saber Temporizar chavales Que también te llevo Tardo un poquito más De lo normal Debería haberme tirado Un poco antes ¿Mata? Yo no entiendo nada Thanks, thanks, thanks ¿Han hecho forfeit? ¿Partida rápida? What a safe What a safe No el tío Está ragueando a cañón Por lo que parece Forfeit 2 minutos Y 50 segundos De partida Así soy yo ¿No? Me toca 1.700 Y después destruyo Vamos Vamos a por la última partida O quizás 2 Depende de lo que dure Porque claro No quiero que el vídeo Dure 10 minutos Tercera Y posible Última partida Me ha tocado Contra los rivales Que me han tocado La primera de todas Pero ahora no tengo Un malito en el equipo La pregunta es ¿Ganaré? Buena pregunta El Hunter este No sé que top estará Os pondría foto del top Y todo Pero Pues de Rocket League Pues no les apetece Arreglarlo del top Os lo puedo enseñar ahora Por qué cojones no va Y lo que sale Pero realmente Pues ahora mismo No se puede ver el top ¿Vale? ¿Veis? Y como siempre Pues os Me puede Alguien me puede explicar Por qué cojones Eso no ha sido reset O sea que Que he hecho mal Y además se me buguea Tenía tiempo Pero bueno Pepaco y seguimos jugando Voy a robar el boost No creo que haga mucho ¿No? Con ese toque Ahí está La tengo en mi compañero fácil Pero vamos El Hunter este Tiene que estar alto 2.300 casi Ven al 50 Ahí la toco Y me voy Porque eso no tiene futuro Y me llaman Voy a colgar Voy a esperar el toque Vale Aguanto Mi compañero puede tirarse Es que voy a la demo Mi compañero se puede tirar Buen challenge Voy ahora Y creo que puedo que sea gold Uy que parada Vale open open Compañero Yo estoy flipando Disculpad Me estaban llamando Pido perdón Me muteo al micro Un momento Porque he dicho Estoy grabando Mamá Lo siento Estoy Lo primero es El rocket Amas taque Pillamos el boost De medio Esperar No quería hacer eso Pero no Ay Iba a hacer 50 Y no he podido hacerlo Deja el boost No Mira me acaba de petar Sin querer Tío Pero bueno Mi compañero aguanta No ha sido buen flick Pero bueno No debería haber problema Voy a pillar boost Y voy a aguantar Me tengo que tirar Porque si no me da gana Me da gana igual El gold No hay de gold De locos Ese me debería parecer a mi Ese es Ese es un mierdón de reset La verdad Me esperaba que se diera más fuerte Pero bueno Vale mira Voy a coger el boost A otra izquierda Me voy a poner con el romi este cerca A hacer fake challenge Vale Se me da paro He aguantado bien No la verdad No me debería haber ido A por el boost de atrás Porque como veis Luego he dejado el uno para uno Vaya mierda Me cago encima A ver pillo su boost Pillo este Para que no tengan tampoco Mi compañero da gana Da gana toda No sé si me está viniendo a matar Debo ir con cuidado Estal Doble reset Se cagan encima Mi compañero falla el open Pero me va a meter ahora Ha sido buena esa La verdad Con el estado Lo que pasa es que se me ha ido Eso es difícil Es que en verdad Con el estado Me ha dado reset Pero se ha ido El badón muy lejos Ahora lo creo Hostias Lo creo un fatal rápido Ya estoy aquí No pasa nada Aguantamos un poquito Mi compañero ha pillado el boost Este se tira Pero bueno Mi compañero tiene boost Estamos chill A hacer pinch O vaya mierdón La pongo derecha Para que la tenga Mi compañero No mal 50 Podría Hago fake Boosty Ay Contra Vale corto yo Corto yo Ay podía haber metido Vale voy a robar otra vez El boost Y mantenerme cerca A ver si lo mato No puedo matar al otro Esa es buena ¿Por qué me va a hacer el doble? Ay cuño que ha llegado tú Y además me ha reventado Nos fuimos ¿Hace 50? No me había acercado tanto Vale va a pillar el boost Este es el problema No No lo ha pillado Tengo tiempo Tengo tiempo ¡No! Era un godazo tío Y sentenciábamos el partido Se tira Se mato No hace doble Tiene tiempo Lo que pasa es que no tenemos boost Compañero He llegado Le he hecho fake además O sea ha sido buenísimo eso No le ha aparecido a mi compañero Me ha aparecido a mi Pero la sigo Pillo este también Voy a hacer fake Voy a modestar Para que no la pueda seguir La puede seguir Ha sido malo mío Mala mía Hacemos 50 Ya tengo tiempo Se la gano Lo mato Y no sé si puede seguir a mi compañero No No fuimos Coño Que me ha ganado tú Me he quedado cerca En vez de ir para atrás Para quedarme Para molestar Eso bota para arriba ¿No? Y si bota para arriba Oye Estoy fuda de más ¿Qué hago encima La puedo seguir? Voy a hacer fake ¡Oh! He hecho fake perfecto Pero el 50 ha sido malísimo Tío Qué pena A ver si voy a romi A ver 30 segundos El 2-0 Me cago un todo cagado Que me ha venido a matar Aguanta chavaldote Bien visto No me gusta aquí ¿Llega el romi? Llego yo Voy a hacer fake Me empujo A ver si mi compañero ¿Veis? Ahí ha hecho un muy buen fake challenge Mi compañero Porque hace el challenge ahí En el corner Y no hubiera 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 Para nada intenta marcar A ver Romy Pómele a medio Allá voy Soy malo Pero ganamos la partida Bien Y cumplimos La verdad Ha sido la partida completa Y van a hacer por fate Me hubiera echado otra Porque si no hubiera durado muy poco 11 puntitos Ganamos a un tío Que debe ser top 100 Top 100 seguro Top 50 Pero claro Mirad Lo que os decía del top Mirad que pasa Mirad que pasa No puedo ver el top No se puede ver el top O sea Le pasa esto a todo el mundo Entonces no puedo ver el top Y no puedo ver si soy top 100 Yo Si soy top 100 Yo que sé Entre partes tampoco Pero bueno Poco más que añadir Dejarme en los comentarios Que creéis que sea el próximo coche Y Vamos a por el ranking Primero Vale Pues teniendo el top aquí delante Que ya es bastante largo Y a copiarlo Me cuesta bastante Yo pondría Al BMW En quinta posición La verdad No me disgusta Se siente bastante bien Hitbox Dominus Y mira que el Hitbox Dominus A mi no me convence Pero bueno Por encima del Aftershock Ahora mismo estaréis viendo el top Hay un chaval Que también me ha dejado en los comentarios Pues el ranking de todos los coches Que hemos jugado Y poquito más que añadir Dejadme en los comentarios Que queréis que vea Que queréis Que coche queréis que use La próxima vez Seguid mi Instagram En TikTok En Twitch Que estoy ganando los 100k En Twitch estoy a menos de 1000 Y suscribiros Y dadle like Si os gusta este tipo de contenido Y nos vemos en la próxima chavales Y nos vemos en la próxima chavales Y nos vemos en la próxima chavales ¡Gracias! ¡Gracias!